¿Cuál es el curso de capacitación? ¿Esto también pertenece a los planes PEC? Estos cursos pertenecen a los programas nacionales. ¿Por qué demoraron tanto la llegada de los certificados? Porque vienen avalados por el Ministerio de Trabajo. Esto los posibilita ahora a los chicos hacer la entrevista, elaborar y acceder a la base de datos del proemplear. ¿Sí? Ese mismo día también va a estar participando seguramente la gente del Ministerio de Trabajo, ¿sí? De la Gerencia de Empleo. Y también el mismo día vamos a estar firmando un segundo protocolo de capacitación, ¿sí? Estas capacitaciones son un poquito más avanzadas, ¿sí? Que son auxiliar administrativo en empresa, reducción de costos y sueldo, ¿sí? Sistema de automatización y soldadura industrial, ¿sí? Estos cursos, digamos, son un poco más avanzados, demandan un poco más de tiempo y un poco más de gestión también. Así que, Dios mediante el día 5 de agosto, también vamos a estar firmando junto al Ministerio de Trabajo el protocolo de capacitación, ¿sí? Sería bueno que asistan todos los chicos que han participado en los cursos y aquellos también que están finalizados estos cursos de capacitación porque para que denoten la importancia y todo lo que se viene trabajando, digamos, con respeto a la generación de empleo acá en la ciudad. ¡Gracias!